La historia del automóvil en Argentina cuenta con muchos ejemplares inolvidables que marcaron a fuego distintas épocas. Vehículos que han dejado una huella profunda y recuerdos imborrables. Hace 60 años atrás, la industria automotriz argentina comenzaba a dar sus primeros grandes pasos en procesos masivos de producción de vehículos en serie. Hasta ese momento, las compañías que marcaban el ritmo eran industrias aeronáuticas y mecánicas del estado, con el rastrojero como estandarte e industrias Kaiser Argentina ICA, que había lanzado el Jeep ICA y la estanciera. Las grandes como Ford, General Motors, Fiat, Chrysler y Mercedes-Benz ya se habían instalado hacía rato, aunque sus producciones aún no eran tan importantes. El momento bisagra para la industria automotriz argentina se produjo en 1959, durante la presidencia de Arturo Frondizi. Ese año se sancionó el decreto 3693 que establecía la promoción del sector. En ese momento se presentaron más de 20 proyectos de erradicación, aunque muchas de las empresas no lograron instalarse. A los pocos meses, las inversiones en el régimen de promoción de la industria automotriz mostraron los primeros resultados. Las tres estadounidenses comenzaron a fabricar pick-ups. Fiat construyó una nueva planta en el Palomar, de la que salieron los modelos 600 y 1100. Se instalaron Citroën y Pijot, esta última de la mano de la licenciataria industriales argentinos fabricantes de automotores. Y Renault se asoció junto a ICA para comenzar a fabricar sus vehículos en la planta cordobesa en Santa Isabel. Por otra parte, también hubo lugar para empresas argentinas que apostaron a la fabricación de vehículos bajo licencia. Algunos ejemplos fueron Siam, que comenzó a fabricar el Siam Ditella 1500 con la licencia de British Motors Corporation. Industria automotriz Santa Fe, que hizo el famoso Auto Unión 1000S. Y Dynborg, el Borgward Isabela. También hubo compañías ajenas al gran radar industrial que se dedicaron a fabricar vehículos bajo licencia. Y otras que lo hicieron de forma artesanal, con desarrollo local. Estos autos se caracterizaron por sus particulares y originales diseños, la mayoría perteneciente al segmento de microcoupés. Sin embargo, su escasa fabricación ocasionó que el público no llegara a apreciarlos. Aquí, una breve selección de estos vehículos raros que se fabricaron en nuestro país hace 60 años. El Bambi, producido por la fábrica de automotores utilitarios SAICYF, en su planta de Ciudadela, Buenos Aires. El Bambi fue la versión criolla del Fuldamobil S7 alemán de 1959. El modelo se ofreció en dos versiones, una coupé, que fue la más popular, y el utilitario sporty, una especie de pick-up ultraliviana pensada para pequeños repartos. Su origen, como tantas otras microcoupés, respondía a las necesidades de la realidad alemana de posguerra, siendo un vehículo económico y de bajo consumo. El Bambi contaba con una carrocería en forma de gota fabricada en resina de poliéster, y estaba equipado con un pequeño motor SACH de dos tiempos. 191 centímetros cúbico y 10.2 HP que era fabricado en nuestro país por la firma Telebel. Estaba asociado a una particular caja de transmisión manual de cuatro velocidades que, para colocar la marcha atrás, había que detener el motor y girar un punto más la llave del contacto. De esta manera se convertía en la corriente y el impulsador arrancaba en sentido contrario. Se lograba así tener las mismas cuatro marchas tanto para adelante como para atrás. Según el fabricante, el Bambi podía recorrer 22 kilómetros por cada litro de mezcla de combustible. Tanto la variante Coupé como la Pick-Up fueron lanzadas en 1960, a un precio preferencial de 139.800 y 119.800 pesos, respectivamente, convirtiéndose en las ofertas más económicas de aquel momento. Ambas versiones se fabricaron hasta 1963, y en total se produjeron unas 500 unidades. De Carlos 700, conocido como el BMW argentino, este sedán de dos puertas fue fabricado por la compañía Metalmecánica, bajo la licencia de la automotriz alemana. La firma bonaerense con sede en José Clemente Paz había comenzado su actividad en la década del 50, produciendo motocicletas de baja cilindrada, mientras que su primer auto de Carlos 600 fue lanzado en 1959, luego de acordar su vínculo con la marca Bávara. El de Carlos 700 fue presentado en 1960 y derivaba directamente del BMW 700, un vehículo de 1958, reconocido por haber salvado de la quiebra a la marca alemana. Con tan solo 3.50 metros de largo, ofrecía capacidad para 4 pasajeros y buen espacio de carga en el baúl. La configuración mecánica estaba conformada por un motor trasero de 4 tiempos, con dos cilindros opuestos horizontalmente, que se refrigeraba por aire. Su cilindrada era de 697 centímetros cúbicos, de ahí la denominación 700, y desarrollaba una potencia de 35 caballos de potencia. Tenía suspensión independiente en las cuatro ruedas, lo que le otorgaba una mayor estabilidad y un comportamiento más eficiente. El de Carlos 700 también tuvo una versión coupé, que tenía un techo más corto y una luneta más lanzada hacia la cola. Se fabricó hasta 1965, año en el que se lanzó su evolución, de Carlos SL, y se produjeron un poco más de 9.000 unidades. Hansa 1100. Este modelo alemán fue fabricado en el país por la empresa santafesina Goliath Hansa S.A. bajo la licencia de la Goliath Work GmbH de Alemania. El Hansa 1100 estuvo compuesto por una familia de cuatro modelos. Hansa 1100, Hansa 1100 Sedán Super Lujo, Hansa 1100 Sedán de Lujo, Kombi y la Furgoneta Express 1100. Los cuatro modelos compartían la misma estructura de dos puertas y base mecánica. Motor boxer de cuatro tiempos, 1.093 centímetros cúbicos de cilindrada y una potencia de 40.5 HP. Aunque la versión super lujo se diferenció por entregar 56 caballos de fuerza. Por su parte, la Rural contaba con neumáticos de mayores dimensiones y en su interior se podía incrementar el espacio de carga rebatiendo los asientos traseros. Un dato curioso fue que antes de comenzar su producción, la casa matriz había invertido 3.350.000 dólares en la edificación de una planta industrial de 19.000 metros cuadrados. En la localidad de Empalme Villa Constitución, Santa Fe. En la provincia de Santa Fe, durante 1960 y 1961 los vehículos fueron ensamblados en Rosario. La nueva planta se terminó de construir en 1962. Sin embargo, no llegó a ser utilizada y fue vendida a una empresa de electrodomésticos. En total se fabricaron 1.121 unidades. Muchas gracias.